Una noche bien templada en el campo me encontré Con muchas ansias de parranda pa' un bailongo arranqué Ya la cumbia se escuchaba en la chapa del galpón Era un baile de campaña, se me acelera el corazón Pa' mí, pa' vos, pa' ninguno de los dos Ando rifabo en temas del amor Pa' mí, pa' vos, pa' ninguno de los dos Pa' mí, pa' vos, pa' ninguno de los dos Pa' mí, pa' vos, pa' ninguno de los dos Medio rifabo en temas del amor Tomé unos tintos apoyando el codo Con un amigo del pueblo La pista nos llama de todos modos Vamos a sacarle chispa al suelo Una morocha se presentó De paso firme y pelo negro La invitamos a bailar y dijo no Porque pareja tengo pa' mí, pa' vos Pa' ninguno de los dos Pa' mí, pa' vos, pa' ninguno de los dos Pa' mí, pa' vos, pa' ninguno de los dos Ando rifabo en temas del amor Pa' mí, pa' vos, pa' ninguno de los dos Pa' mí, pa' vos, pa' ninguno de los dos Pa' mí, pa' vos, pa' ninguno de los dos Medio rifabo en temas del amor Todita la noche en la vuelta Qué manera de rebotar Ya estaba la puerta abierta Afuera fuimos a parar Con una mamúa tremenda Y medio perdido en el paso Otro mamá uno recomienda Que no quede nada en el vaso Pa' mí, pa' vos, pa' ninguno de los dos Pa' mí, pa' vos, pa' ninguno de los dos Pa' mí, pa' vos, pa' ninguno de los dos Ando rifabo en temas del amor Pa' mí, pa' vos, pa' ninguno de los dos Pa' mí, pa' vos, pa' ninguno de los dos Pa' mí, pa' vos, pa' ninguno de los dos Medio rifabo en temas del amor going home Ah, boy Ma' bonitito va, duro ¡Gracias!